¿Qué pasa petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bloodborne. Estamos en el sueño de cazador y como ya sabéis en el capítulo anterior pues digamos nos pasamos los tres niveles centrales del primer cáliz. Y hemos conseguido pues suficientes materiales para abrir el tercer nivel que se llama nivel inferior. Así que como no hay dolor vamos a hacer el gesto de... ¡Aquí hay gogos! ¡Espartanos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Enfetarnos! ¡Al Cali! Bueno tras esta gilipollez vamos a darle al tercer altar y vamos a ir a la cámara de sello del laberinto tumerio inferior. Así que venga vamos al lío. Y bueno ya estamos de vuelta en el laberinto tumerio inferior en el nivel 1. Lo primero que vamos a hacer es activar el farolillo para tener un viaje rápido. Y nada, supongo que aquí ya se nos empezará a complicar la cosa y no ser tan paseío como ha estado siendo hasta ahora. Vamos a abrir primero este portón. Y vamos a inspeccionar este subnivel antes de enfrentarnos al nivel 1. Mira, hay arañas. ¡Qué guapo! Ven aquí, guampetona. ¡Hostia! Mira, este ya pega en buenas hostias. También parecía como una especie de guardián del pasillo. Pero aún no tienen que ser enemigos excesivamente duros porque solo me ha dado 500... ...y poco de cos de sangre. Vamos a mirar. Mira, aquí hay otro pasillo más. ¡Hostia! ¡Ah, que he pisado el este! Vale, vale. Hostia, pues me ha pegado un buen viaje, ¿eh? Me ha quitado prácticamente toda la vida. Podría haber muerto ahí perfectamente. Con la mierda de la trampa. Mira, hay otra araña. Bueno, vamos a coger primero el objeto este. Dios mira, un vial de sangre no nos viene nada mal después de... ...entre la trampa y la araña. ¡Mírala! Bueno, gracias a este bug del juego en el cual si seguimos dando hostias, aunque esté muerto... ...podemos recuperar un poquito más de vida. Hemos recuperado todo. ¡Qué guapa! Mira, la estantería ahí con todas las calaveras. Vale, aquí debería haber... ...algún enemigo más. Mira, hay un hombre del saco. ¡Aún viven! ¡Aún viven los hombres del saco! ¿No se han extinguido? Bueno, vamos a enfrentarnos a él. ¡Hostia! Pues se ha vuelto ágil y todo. Pedazo de brinco que ha pegado al hijo puta. Y además, este ha aguantado tres hostias, ¿eh? Ya, ya se nota que van siendo más duritos. Sí, este ha aguantado tres hostias. Le da dos fragmentos gemelos de piedra, de sangre. Vale. Valitas. Espero no haberme dejado ningún cofre y nada por el estilo. Vale. Vamos a ir primero por esta zona. Por ahí no hay nada. Por aquí tampoco. Pero ahí sí hay una verja. Pero primero vamos a matarnos a estos dos. Están aquí al acecho. Mira, antes de una hostia no nos cargábamos. Ahora no. Que me ha resistido, hijo puta. Bueno. Ya están muertos. Bueno. Ya os adelanto que esto no va a ser tan paseío como antes, ¿eh? Aunque siguen dando pocos ecos de sangre, la verdad. Mira, rocío de sangre fría. Dos. Perfecto. Vale. Pues tenemos otras opciones. O bajar para abajo, por donde estaban estos tíos. Vale. Aquí balitas. O ir a esta puerta. Yo inspeccionaría primero todo el piso de arriba. Y luego ya si eso nos preocupamos del piso de abajo. Pues mira, porque aquí tiene pinta... Mira, efectivamente. ¡Hostia! ¡Qué hostias! Pega, ¿eh? ¿Y este quién es? ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Qué viajes me ha pegado! Hijo de puta con el espadón, ¿eh? ¡Hala! Ya está, joder. Vamos a hacer gastar aquí... Pociones, por Dios. Todo por ser conservador. Venga, vamos a abrir el ataúd. ¿Y cuál va a ser nuestro premio? Sanger Toal 3, 1 unidad. Ok. Por aquí no hay nada. Y por aquí tampoco. Bueno, pues... Ya hemos descubierto uno de los secretos de este... Sección intermedia, por así decirlo. Y ahora sí que sí. Vamos a ir a la parte de abajo. A ver si encontramos... Alguna escalerita. Que va a ser que no. Así que vamos a volver sobre nuestros pasos. Y esta vez sí que vamos a inspeccionar la parte de abajo. No me tiro desde aquí porque no me apetece perder vida, la verdad. Ya habiendo lo visto... Visto lo visto que aquí cada poción cuenta. De hecho, ya estoy empezando a temer como puede ser el jefe. Que no... Que no descartéis que me toque volver al sueño del cazador a recuperar... Recuperar pociones... Porque la situación lo requiera... Joder. Su puta madre. Que de una trampa me he matado. ¿En serio? Joder. Pues sí que hay que andar con pies de plomo. Venga, vamos a intentar recuperar esos ecos de sangre. Aunque no eran muchos, eran unos 8.000. Pero oye... Que son ecos de sangre. Vale, la entrada era por aquí. Perfecto. Pues venga, vamos a volver a subir. Ahí está la dañita. Zasca y Zasca. Nada. La mejor defensa es un buen ataque. Vale. Sí, creo que morí por aquí. Al pisar esta trampa creo que fue... O una similar. Lo que no veo es... Mira. Ah, vale. Que los ecos de sangre han ido para la araña esta. Hija de puta. Ya, ¿no? Gracias. Vale. Ahora sí que sí. Esquivamos la trampa y bajamos al piso de abajo. Eso sí, ahora al haber muerto... Pues se han regenerado obviamente todos los enemigos. Y toda la pieza que habíamos hecho por la parte de arriba... Pues si alguno nos quiere disparar, nos va a disparar igualmente. Ven aquí, campeón. Joder, eh. Ahora sí que sí. Volvemos a los tiempos de... De... La ciudad invisible, eh. Ahora que nos cuesta otra vez matar a los opes del saco. Ya... Ya me va a tocar comerme las palabras y no... Y no burlarme tantos de ellos porque ya van siendo más duros. Y eso que voy con una espada a nivel 9, ¿sabes? También te digo que estamos en la... Digamos, en la tercera parte de este cáliz. Supone que aquí... Imagino que sea la tercera y última parte. Y ya sean los enemigos más fuertes de todos. Y bueno, tras esta pequeña interrupción con una pequeña alarma... Lo siento. Vamos a continuar. Hola, bajos. A ver, tú me has atreizado ahí, ¿verdad? Hijo de puta. Venga. ¿Qué más sangrienta maldita? Y bueno... Creo que no hay nada más por esta zona. Ya está, fin del recorrido. Pues nada, pues entonces volvemos a ver nuestros pasos. Tampoco era tan grande la zona, la verdad. Eso sí, ¿dónde estaba la escalera? Mira, aquí está la escalera. Vamos para arriba. Pero mira, esta zona sí puede ser una zona interesante para farmeo de... De ecos de sangre. Porque si os fijáis en esta pequeña zona... Vamos a salir con unos 12.000 ecos de sangre. O sea, no está nada mal. Para haber empleado, ¿qué? ¿Diez minutos? O sea, tampoco hemos empleado un tiempo excesivo. Así que... No está nada mal. Venga, ahora sí que sí. Vamos a abrir las puertas del nivel 1. Madre mía, qué fuerte es que estamos. Estimamos el farolillo. Ahora apareceremos aquí. Y vale, tenemos que abrir, supongo, que esta puerta. Y a ver qué nos encontramos. Demasiado cierto está esto, ¿eh? Vale, esta es la puerta del jefe final. Y debe haber alguna... Vale, esa debe ser una trampa. Esa pieza de ahí. Porque están ahí los tres para enchufar en fila. Y no me da... Vamos, no me transmite mucha seguridad, precisamente. Así que aquí, aparte de enfrentarte a los enemigos, tienes que andar mirando donde coño pisas. Vale. Tenemos aquí una puerta. Bueno, de hecho, la única puerta por... Bueno, sí, esta está abierta. Vamos a ir primero por esta. Y luego miramos la otra. Hola, Majo. ¿Qué tal? Vamos a registrar, vale. Son balas. Hostia, que tenemos ahora una invocadora de arañas, ¿en serio? Me va a tocar matar a una invocadora de arañas. ¡Su puta madre! ¿Dónde está la invocadora de arañas? ¡Buah! Y una trampa de refilón que he pasado. Ven aquí. ¡Guapa! ¡Zasca! ¡Hostia! ¡Y otra que cae! Ahora oye, que vamos a por el invocador de arañas. ¡Hostia! Vamos a salir de aquí. Ya, sal, sal. Dios. Se me está acumulando el trabajo, ¿eh? ¡Dejádmela matar! ¡Por Dios! ¿Qué os quedareis? Ah, mira. Ha desaparecido. Bien, bien, bien. ¡Solo balas! ¡Su puta madre! Ha estado aquí difícil, ¿eh? La zona. Pero bueno. Vamos a mirar la parte de abajo. Y ahora, como seguramente nos toque volver sobre nuestros pasos, pues vamos revisando todo lo que nos hemos dejado por medio. Vale. Que nos lanza piedras o algo. ¡Ballestas! ¡Ah, no! ¿Piedras? ¡Hala! Para que vuelvas a lanzarme mierdas. ¡Hijo puta! Mira, recuperamos los 20 viales. Las 20 pociones. Pues venga, activamos el mecanismo. Y ya podemos acceder al jefe. Pero antes que eso, como ya sabéis, nos hemos dejado bastantes cosas. Así que vamos a inspeccionar poco a poco. Que ya sabéis, cualquier poción. O sea, poción cofre o cadáver que nos encontremos con luz blanca. Pues puede suponer una sorpresa en este juego. Vale. En esta estancia que he pasado un poquito de largo. Ya sabéis, mucho cuidado. En la parte del principio. Que debe ser que activa alguna trampa. Y por eso me han venido todos los... Mira, otra gaña. Voy a tener que mirar al techo. ¡Hostia! Pero míralas. ¡Hija de puta! ¿Dónde estáis? Mira, ahí hay otras dos más. Venga. ¡Cáete! ¡Zasca! ¡Zasca! Y ahora tienes que caer tú, ¿no? ¡Guapa! ¡Hala! Para que vuelvas. Mira, un cóctel molotov. Que aquí nos pueden venir bastante bien. Y creo que no lo tengo equipado, cócteles molotov. Así que vamos a ponernos cócteles molotov. Que contra las bestias, ya sabéis, es que vienen muy bien. Y prácticamente desde el principio del juego no los he vuelto a utilizar. Me lo voy a dejar aquí puesto. Por si las moscas. Bueno, y tras esto... Toda que aquí ya no podemos hacer nada más. Vamos a andar un poquito con cuidado. Vale. La trampa está aquí. En esas raíces, yo creo. Sí. Mira, está ahí medio oculta. Pero está ahí la plaquita que le activa la trampa. Vale, balas. Por aquí... Sí, he debido bajar. Porque si no hay bicho... Y por aquí tampoco hay nada. He debido bajar, vale. Pues... Y he venido ahí enfrente. Así que... Vamos a desandar. Ya sabéis que también nos hemos dejado una habitación lateral sin abrir. Justo más o menos al principio. Efectivamente, está aquí a la derecha. Y a ver qué había aquí. No se abre desde este lado. ¿Cómo coño ha accedido a ella? Era donde las arañas, lo mismo. Bueno, da igual. Sí, hemos abierto el jefe. Venga, no. Voy a dejar abierta la puerta. No vaya a ser que me haya dejado algo de por medio. Sin revisar. Pero en teoría... Mira, ahí está, al fondo. ¡Hala! Abierta. Ya está. Para que no haya ningún quisquilloso. Y ahora sí que sí. Vamos a la planta de abajo. Vamos a pillar el pulsador. ¿Y dónde está? Ah, sí, mira. Estaba aquí adelante a la derecha. Y vamos a ver qué tal es el primer jefe de la mazmorra. Espero aguantarlo. Y no me toca que comer las palabras. De en plan de que... Ah, está siendo demasiado fácil. Obviamente ya no va a ser tan fácil. Pero espero que sea asequible. Por lo menos. Al fin y al cabo me ha matado al Martyr Lugarius. Guardar impariable. Hostia, que son tres. Madre mía. Dios, tengo que salir de aquí. Me han matado. Me he metido en el huequecito y me han matado. Me ha pegado ahí una buena hostia. Increíble. En fin, vamos a recuperar esos 20.000 ecos. En fin, venga. Ya estamos de vuelta. Como veis no tenemos que hacer mucho recorrido para ir contra el jefe. Es lo bueno. Lo tenemos aquí al lado. Así que vamos a ir a piñón. Yo creo que deberíamos sentarnos primero en uno. Reventarle. Y luego irá por el resto. Mira. Vale. Pero déjame rodar, por Dios. Vale. Vamos a recuperar. Ya tenemos aquí los ecos de sangre. Bien. Perfecto. Vamos a movernos. Vamos a recuperar vida. Va estando por culo de la escopeta, ¿eh? Mira. Uno muerto. El trampuco pega unas hostias interesantes, ¿eh? Mierda. Ahora. Zaska. Dos por uno. Zaska. Buah. Buah. Huye. Buah. No sé cómo ha podido fallar eso. Pero lo ha fallado. Vale. Estos tíos no se atontan demasiado. O sea, tontan la primera hostia. Pero luego la segunda ya no. Venga, ven. Hijo de puta. Buah. Ahí me ha reventado. Madre mía, ¿eh? Están siendo duritos. Están siendo duritos. Pero aceptable, aceptable. Venga. Que la tercera va la vencida. Vamos allá. Lo mismo debería lanzarles a un cóctel monotón así de primeras. Están ahí todos juntitos. Vamos a probar. Zaska. No, tampoco le he quitado mucho. Fuah. Si el problema de inicialmente es que hay pocos sitios para moverse. De lo que me he librado. Que me podían haber hecho ahí en un momento. Venga. Ven aquí, guapetón. Venga. Ahí, trinchado. Zaska. Y vamos a movernos. Hijo de puta. Venga. Si moviéndonos así, lo podemos hacer bien. No. Demasiado pronto. Ahora sí. Ven para acá. Ahí está. Uno muerto. Venga, ahora te toca a ti. Te las comí enterito, chaval. Y ahora, otro. Hijo de puta. Ahora sí que sí. Deja de moverme. Puto gordo. Venga, antes de enfrentarnos a este tío, vamos a recuperar esos ecos de sangre. Alá, ya los tenemos. Y nos queda el último. Ya te has quedado solito, eh. Ahora no es tan valiente. Hijo de puta. Zaska. ¿Ahora qué? Uf. Que no os podía haber hecho un destrozo, el cabrón. Sí, lo que tú digas. Toma. Ahora está tirado. Venga. Cuestión de tiempo que caigas, chaval. Ala, muerto. Pues, vos he matado a la tercera. Como os he dicho, era aceptable simplemente cogerlo un poco en la medida. Y nada, tenemos ahora 30.000 ecos de sangre. Bastante bien. Vamos a activar el farolillo. Y vamos a la siguiente zona. Venga, sensor. Lamento tu medio inferior nivel 2. Aquí no hay puertas laterales. Así que vamos a abrir esta. Aquí tampoco. Vale, aquí tenemos farolillo. Sin más estancia podemos ir por aquí para la izquierda. Aquí tampoco hay puertas. Pues venga, vamos a abrir la otra puerta de aquí. Pues nada, nos va a tocar enfrentarnos a los enemigos. Vale, aquí está el boss. O sea, prácticamente al principio. Y nos va a tocar bajar. Ok, vamos para abajo. De momento. Vale, tenemos la opción de abrir esta puerta. Que no se abre desde este lado. Ok. Pues vamos a ir por el único camino en el cual podemos ir. Ahora abajo. Deja la alarma, hombre. O lo que estés haciendo. Que no sé qué haría, pero no tiene buena pinta. Está todo aquí fangoso. Asqueroso, eh. Me recuerda la estancia de las hachas que pasaban por ahí arriba. La de las hachas que iban cortando. Y no descarto que haya algún sistema similar por ahí arriba. Mira, hasta las arañas están aquí. De arañas. Las ratas están duras que aquí no las cargamos. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Me ha matado? Suéltame. Casi me mata la puta mierda esa. Puto bicho. Muévete ya. Venga. Trinchao. Y chasca. Ya está. Vasijas de aceite. Normal que me den dos vasijas de aceite. Joder, hijo de puta. Me había casi muerto. He dicho ya. Me he muerto, me he muerto. Ya estoy jodido. Pero no hemos resistido. Vale, debe haber algún tipo de trampa por ahí arriba que está matando enemigos. Porque he ganado ecos de sangre sin querer. Vamos a ir primero a la planta de arriba. Que ya sabéis que me gusta siempre revisar las plantas de arriba primero. Antes de aventurarme a cualquier sitio. Mira, aquí un lobete. Vale. No ha supuesto mucho problema. Mira, pero aquí hay un hueco. Ok. Y aquí a la vuelta. Pues una neblina fantasmal para que no veamos ni mu. Yo voy pulsando. De momento no me sale ningún enemigo. Seleccionado. Mira, un cofre. Dos. Puta madre. A ver, primero. La puerta número uno tenemos. Modo de tumba. Tres. Cuatro unidades. En la puerta número dos tenemos sangre total. Tres. Tres unidades. Oh, mira. Y tú me das cóctel molotov con cuerda. ¿Qué cojones es eso? Por Dios. Eso no lo había visto nunca. Bueno. Entonces esto es como una sala premium. Donde podemos ganar cosas. Ok. Pues entonces nos va a tocar ya, sí, volver al camino habitual. Intentar cruzar el puente que me da un mal yuyu. Y enfrentarme a todos esos bichos de ahí enfrente. ¡Muere ya, hombre! ¡Mira aquí, campeón! Me da mal yuyu este sitio, ¿eh? Demasiado lento he sido. Venga. Ven aquí. Ahora sí que no me has pillado. Venga. Pluma su porífera. Y vamos a abrir la puerta. Vale. Aparentemente por aquí no hay nada. Mira, ahí hay un hombre del saco allá arriba. Bueno. No un hombre del saco. Un tío con una especie de arma incandescente. El cual nos ha dado excesivamente guerra, pero podría habernos la dado. Tenía pinta. Venga, sangre ritual 4, una unidad. Y activamos para el jefe. Ok. Pero antes que eso, sabéis que nos hemos quedado parte de la parte de abajo sin inspeccionar. Así que vamos a ir a por esas que leías. Vamos a bajar abajo. Y vamos a ver esa última zona que nos hemos dejado ahí por ver. ¿Qué mal yuyu da ese puente? Madre mía. Vale. ¿Y cómo bajamos a todo esto? Aquí, mira. Es que ya están aquí. No se había visto. Vale. Y aquí había cosas, ¿no? Lo he estado viendo ahí al fondo. Había fauna. Fauna cloaquil. Un montón de ratas y eso no me mola un pelo. Porque el que se te junten varias puede hacerte un puto destrozo. Dios. Me han pillado con la espalda. Mira que hostia pega la hija de puta, ¿eh? Muere ya, hombre. ¿Qué te he dicho? Vamos a gastar otra poción inútilmente. Mira que guapa. Dios, ahora vienen. Muere. Hijo de puta. Está rabiosa ahí. La verdad es que los cócteles no funcionan en exceso con ellas. Vale. Venga. Dos por uno. Creo que nos quedaba una. Y ahí está. Pero si te he dado. Puta. Y no sé yo si quedan ratillas. Pues si vamos que malgasto una poción. Me curo. Por si las. Que nunca se sabe. Balas. Y aparentemente en esta zona cloaquil no hay nada más. Pues nada. Nos volvemos a la parte de arriba. Y nos tenemos la tesitura de que tenemos ocho pociones. No sé qué boss nos vamos a enfrentar. Y tenemos cuarenta y tres mil ecos de sangre. Pero vamos. Podemos decir lo típico de mira. Con dos cojones y un palito. Yo me enfrento a todos estos enemigos. Y que lo que tengas. Y que lo que tengas es era. Vale. El otro lado. Es que oye mira. Ahí hay un cofre. Y enemigos. Ahí hay una zona. En la cual no he inspeccionado. O no he visitado. O sea que aún no tenemos que ir a por el jefe. Tenemos que descubrir cómo coño llegar a esa zona. Vale. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. En la zona cloaquil esta. En teoría tampoco nos hemos dejado ninguna puerta por abrir. O sala por acceder. O no tiene pinta de. Al menos. Bueno. Aquí hay una perja. Pero no. Es decorativa. Aquí tampoco hay nada. Nada de nada. Esto no se rompe. No. Pero vamos. Por dar la vuelta del rigor. No perdemos nada. Efectivamente no parece que nos hemos dejado nada. Al menos donde estaban aquí las ratas. Así que creo que la única manera que vamos a tener de acceder a esa zona que nos hemos dejado. Es primero subiendo a la parte de arriba. Porque creo que ahora deberíamos ir hacia la izquierda. Y presupongo que puede ser por esta zona. Si vemos enemigos ahí abajo. Es esta zona. Pues... Pero es que en el lodazar este creo que es el del principio. Y no veo tampoco enemigos aquí abajo. Y en esta zona en teoría es lo único que hay arriba. Lo de la llave porque no hay ninguna otra puerta que yo vea. Al menos. Nada por aquí. Y por ahí tampoco. Y aquí arriba tampoco hay ninguna otra salida. Entonces. ¿Cómo no dices llegamos a esos enemigos? Pues... He ahí la cuestión. Vamos. Mira si están ahí cadáveres. De enemigos que he matado, ¿no? Pero supongo. A ver si están haciéndose el muerto. Por lo menos no me los seleccionan como enemigos. Y aquí abajo... Tampoco. Vamos a bajar de todas maneras. Aunque quién sabe. Espérate. Vamos a volver... Sobre nuestros pasos. ¿Qué? Claro. Mira. Esto es donde hemos estado antes. Con todos los cadáveres en el suelo. Pues ahora mismo no tengo ni puta idea. Pero ni puta idea. De cómo llegar a esa puerta y abrirla. Sinceramente. No tengo ni la más pajore de idea. Y además es que hay ahí un arma. No sé. Pero venga. Para no dar mil vueltas y no marearos. Como en teoría luego tendré el viaje rápido del Cali. Si descubro que es algo importante. Pues mirando internet o lo que sea. Pues iré a por ello. Y ahora con dos cojones y un palito. Vamos a por... Ese boss. Ah mira. Aquí una puerta lateral. Lo mismo podemos llegar desde aquí. Pues... Lo mismo sí. Ven aquí ratita. ¡Hala! Machacada la ratita. ¿Vale? Putos escorpiones. Estos no me molan un pelo. Ha soltado en la mierda esa. Y ahí. Por aquí podemos subir. Pero antes vamos a terminar de inspeccionar la parte de abajo. Mira. Más ratas, tío. Más ratas. ¿Por qué está todo lleno de ratas? Por Dios. Hola, majas. Hija puta. Que sepas que ha sido tú la primera que me has atacado, eh. Mira. Tasca. Y mira que tenemos un gigante por encima porque estamos saliendo ahí todo el rato. Vale. Otra rata menos. Y creo que eso no nos quedas tú, ¿no? Ah, por culo. Bueno, no. Nos queda esto también. Vale. Y en teoría esta sala está limpia, excepto, imagino que en la parte de arriba. Lo cual aún no nos puede acceder. Vale. Estos son balitas. Y aquí hay más enemigos. Hola, majo. Te veo un poco escuálido, ¿no? ¿Qué cojones había ahí? Estabas como en una caja o algo así. Hijo puta. Vale, balas de mercurio. Vale. Creo que debería retroceder e ir para la parte de arriba porque me da que estos van a estar dando por culo desde arriba. Y no veo, aparentemente, una escalera para subir. Así que vamos a ir al principio prácticamente donde estaba esa escalera. Vamos a subir al piso superior. La limpieza aquí abajo no la quita nadie. Así que mira, vamos para arriba. ¿Está limpia la cosa? Aparentemente sí. Mira, conocimiento de loco. ¡Hombre! ¡Hombre del saco a la vista! ¡Hijo puta! ¡Ahí está! ¡Que no te has de escapa, cabrón! Creías que sí, pero no. Sangre ritual 4. No me he fijado en cuántas unidades, pero bueno. Ha muerto. Sangre espesa 5. ¡Hombre del saco! ¡Hijo puta! ¡Hijoje! Ahora sí que sí. Te he pillado. Sangre ritual 4. Una unidad. Perfecto. Y vamos a continuar por aquí, supongo. Vale. Aquí hay un puente levadizo y ya están los enemigos. Y nos lleva a esa zona que está toda llena de objetos. Pues mira, genial. Vamos a activar ese puente. Y ahora supongo, ya que no habrá escalera por aquí, que se tercie y nos tocará bajar rodando, imagino. Así que... ¡Muerte! Esas cosas. Hostia, que tenía aquí un puto cañón, hijo puta. ¿Esto se podrá? A ver. Haciendo el dispositivo. ¡Pum! Hostia, me podrían haber dado mucho por culo con los cañones estos tíos, eh. De esto que te quedas ahí todo loco. De hecho, mira, ahí están las ratas. O sea, que nosotros habíamos parecido justo debajo donde estamos nosotros ahora mismo. O sea, impresionante. ¡Hala! ¡Adiós, cadáver! Y a ver qué me van dando. Pues mira, tres viales de sangre. Perfecto. Otro vial de sangre. Madre mía, vamos a recuperar toda la inversión de viales de sangre. Llevamos 18. 2 con 3, molotov. Madre mía, 20 viales de sangre. Ahora sí que estamos preparados contra el jefe. Pero estoy viendo aquí pisaditas y no me mola un pelo. Porque no veo un pijo. ¡Uf! Puta trampa y encima batería baja. Pero bueno, vamos a aguantar. ¿Qué cojones? Nada, ¿eh? Aquí nos ganamos para microinfartos. Mira, un vial de sangre. Perfecto. Lo tenía que haber guardado. Y no sé yo si aquí va a haber más trampas. La verdad... Joder, es que soncito de la madre. ¿Un hombre del saco con todos sus ejércitos? Su puta madre. Mírate que me hace la pena el premio, ¿eh? Yo voy a malgastar uno y me voy a curar. ¡Huye, huye! Vale. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Huye! Bien. ¡Uf! Pero, ¿por qué cojones no me da tiempo a curarme? ¡Por Dios! ¡Uf! ¡Qué coña he tenido! Mira, ya se lo queda el hombre del saco que no se ha convertido en nada. Bueno, sí. Pero no lo he visto. Que como veis, simplemente levantando la bolsa me ha hecho el destrozo. Y creo que voy a perder, pues, todas, absolutamente todas las pociones que había recuperado. Pero bueno, yo espero que merezca la pena con este cofre. ¿A qué nos dan? ¿Qué más sangrienta atemperada está? Ya tres, una unidad. Vale. Y algo más que podamos coger aquí que nos interese. Va a interromper un poquito el inmobiliario. Solamente esto, ¿en serio? Para todos los enemigos que había aquí, solamente esto. Y con la trampa esa... Por Dios. Pues han quedado un poquito cortos, ¿eh? Mira, claro, es que debajo no está ahí enemigos. ¿Cómo se activaba esta trampa? Para ver... Mira, ahí se ha caído. Venga, levanta. Y ahora sí que sí. Vamos a volver sobre nuestros pasos y ahora sí que vamos al piso de abajo. Ni me acordaba de esta. ¿Y en esta zona he estado yo? Uy, he caído por aquí. Ah, vale. Que el ruido este, lo mismo que oía, era simplemente la trampa cayendo. Vale, vale, vale. Esto eran balas, sí. Pues ahora me va a tocar enfrentarme contra... Hola, lobito. Mira aquí como... O sea, ¿ahora te paras, hijoputa? Ahora sí que sí. Mira, dos billares de sangre. Perfecto. Por aquí no hay nada. ¿No? Nada. Buah, no parece que haya nada. Vale. Pues ya solo nos queda por limpiar esta zona. Con un hombre de saco al final. Ven aquí. Pero yo te he esperado. ¡Hostia! ¿Y este notas? Corre, que nos matan. Que aquí, en un momento, nos hacen la 3-14. Que aún vive, hijo puta. Madre mía, que han salido aquí de la nada los hijos de puta. Y me han hecho casi el destrozo. ¡Puah! Vamos a curarnos. ¡Puah! ¡Sí! Matáis cayendo vosotros, cabrones. O venga, 11 pociones. Espero que lo que guarda esa urna sea bueno, ¿eh? ¡Huye! Vale, vale. Ven aquí, guapetón. Que te las comió. ¡Uf! Cúrate. Madre mía. Vale. Me gastas dando por culo, ¿no? Tú, chiquitín. Vale. ¡Hala! Por fin. Gema sangrienta. Tres. Y tú eres un enemigo. Que no me la cuelas. Este es ahí sentado. ¡Hoputa! Y tú también. Madre mía, ya voy con 70.000 ecos de sangre. Impresionante. Un vial. ¿Y esto qué es? Extractor de neblina del taller. ¿Y esto qué narices es? Extractor de neblina del taller. Esto será algo que seguramente lleve algo al taller. Y me permita seguramente conseguir algún objeto o algo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque... Sup... Vamos. No noto nada. Nada de nada. Es que extractor de neblina del taller. Extrae neblina arcana de los materiales de ritual. Oh. Vale. Supongo que cuando vaya al sueño del cazador la podré utilizar ahí. No tiene pinta. Al fin y al cabo, uno de los trofeos que también creo que tenía en el juego era conseguir... Pues todas las herramientas que se pueden utilizar en el sueño del cazador o algo así. Bueno, tras haber hecho esta limpieza épica, a costa de muchas pociones, hay mucho riesgo. Y un poco bastante de suerte con las trampas. Creo que era por aquí, ¿no? Sí, por aquí ya creo que salimos. Vale. Pues tenemos la opción de ir directamente a por el jefe. O irnos al sueño del cazador. Yo creo que vamos a ir primero a por el... Al sueño del cazador. Porque tenemos 70.000 lecos de sangre. Y no los quiero perder. Más que nada. Además ya llevamos bastante tiempo. Y vamos a dejar ese jefe para el siguiente episodio. Pero de todas maneras, no os vayáis. Que ahora nos vemos. Que vamos a ver si realmente podemos utilizar esto en el sueño del cazador. La herramienta que hagamos de conseguir. Vale, estamos en el sueño del cazador. Y vamos a ver si esa herramienta la podemos utilizar yo que sé en algún lado que nos dé opción. Esto es almacenamiento. Nada. Aquí reparamos el arma. Ah, sí, mira. Neblina arcana. ¿Y esto qué es? Neblina arcana que puede extraerse de materiales de ritual. Los materiales se pueden... Se pierden una vez y extraía la neblina. Es un ingrediente esencial para algunos rituales del cali. Aceptar. Y esta neblina arcana. Vale. Vale. Pues mira que bien. O sea que para esto servía. Bueno, reparamos el arma. Y nada, vamos a despedirnos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comenta y esas cosas. Que es gratis y siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. A ver, vamos a despedirnos. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 Gracias por ver el video